De las Florias Deportivas que campean por España va el Madrid con su bandera limpia y blanca que no empaña Lucas tizo y veneroso todo nervio y corazón veteranos y noveles veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Noble y bélico a Dalí, caballero del honor! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Noble y bélico a Dalí, caballero del honor! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Enemigo en la contienda cuando pierde da la mano sin envidias ni rencores como bueno y fiel hermano los domingos por la tarde caminando a Chamarquil caminando a Chamarquil las mojitas madrileñas las mojitas madrileñas van alegres y brisueñas porque juega su Madrid ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Noble y bélico a Dalí, caballero del honor! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color! ¡A la Madrid! 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 ¡Noble y bélico a Dalí, caballero del honor! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color! ¡Alan Marín! ¡Alan Marín! ¡Alan Marín! De demás y de cerca los traes hasta aquí Llegó tu camiseta en alcorador Los días que tú juegas son todo lo que soy La cor de la saeta se ataca a mi madre Soy lucha, soy belleza, el grito que aprendí ¡Ale, ale, ale, a la madre! ¡Alan Marín! 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 ¡ Gracias.